Todas las mañanas que pongo mis pies al suelo Y comprendo que me has dado otra oportunidad Pa' poder oír, mirar y seguir viviendo Para disfrutar de todo que tú me das Te voy a buscar, te voy a seguir Amado Jesús Por las veces que caí me sentí cansado Por las pruebas que han llegado y sin saber por qué Y aún así mi corazón nunca te ha adorado Eres buen amigo que siempre has sido fiel Te voy a esperar Te voy a seguir Amando Jesús Amado Jesús Sé que en este mundo mi vida es como neblina Que aparece por un rato y luego se va No desmayaré por lo que pasa la mañana No despertaré el pasado porque ya no está Te voy a buscar Te voy a seguir Amando Jesús Cruz, cruce vayas que parece no tener salida Y he sufrido en el camino cargando tu cruz Cruz infame que le dio propósito a mi vida Esa cruz que le dio forma al hombre quien yo soy Te voy a esperar Te voy a seguir Amando Jesús Amado 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 Jesús